Martín Macor, a quien ya saludamos. Martín, buenas noches, adelante vos. Hola Diego, ¿cómo te va? Bueno, acá tenemos el traje de Steven, que es Esteban Romero, es el crédito de acá de la región, lo que tiene que ver con este festival de Longboard, que se está desarrollando aquí en Paraná este viernes y durante todo el fin de semana, como para que se ubiquen la zona de aquí donde se está desarrollando, es la zona baja de lo que sería el Centro Provincial de Convenciones. Así que es un evento que está disfrutando muchísima gente, que se está acercando en este momento. Quiero decirles que no hace frío, la verdad que no, para nada, se padece una baja temperatura, así que está hecha la invitación, como para que la gente pueda ver este evento deportivo. Y decíamos que teníamos este crédito de aquí de la región, que es Esteban, que hace creo que, no sé cuántos años me va a decir él, pero unos 10 años, 6, 7 años, bueno, que practica esta disciplina y que Paraná, me dicen, es el lugar perfecto por la bajada. Ahí vienen algunos competidores, se alargó una de las mangas. Ahí estamos viendo, los chicos en plena competencia. Las mangas son de a 4 competidores, por lo que tengo entendido, los dos primeros son los que clasifican a la próxima distancia. Vemos que tiene su complejidad. Bueno, Esteban me va a comentar acerca de este tema. Esteban, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, acá, disfrutando del deporte. Básicamente estoy disfrutando de la pista, quiero verlos también, es un placer verlos, estarán viendo en cámara. Bueno, mucha gente, esto convoca a mucha gente, ¿no? Sí, un montón de gente, somos unos 50 corredores, capaz que más, y estamos esperándolo a todos. Seguro mañana viene más gente todavía, porque hoy es el primer día, no viene casi nunca nadie, son los primeros y eso. Bueno, ¿por qué esta disciplina? Y digo, ¿no? Otra tradicional que cubriste en el longboard. Yo siempre fui de deportes extremos, en verdad, no es que solo por esto, si era chiquito ya andaba en skate, andaba en bici, siempre fui el rebelde, por así decirlo, de la familia, pero sí, fui eso. Me gustan los deportes extremos, no los deportes tradicionales. Muy bien, bueno, ahí estános un poquito, un poco, le hice una pilcha especial, obviamente por el tema de él. Es un cuero, como el de motopiscine, el hecho en la esternura, pero sí, es todo el cuero, herba fuerte, te raspan, te raspan, a ver los codos cómo están, están bastante deteriorados. Son obligatorios en las categorías... Ahí viene otra manga, ahí viene otra manga, ahí... ¿Qué categoría? Amateur es esa. La gente cree que esta es una categoría amateur, ¿no? Sí, la categoría materno necesariamente necesitan el cuero, las demás categorías sí necesitan obligatoriamente el cuero. ¡Uh! Ahí está, un porrazo de los clásicos, digamos, ¿no? Clásicos, sí. Eso está previsto, ¿no? Eso sí. Y el que no tiene porrazo en esto, no. No, no, te mintió, nunca anduvo. Si no te caíste acá... El que no se golpeó, el que te dice nunca me golpeé, no le creemos. No le crees nunca. Muy bien, así que, bueno, disfrutando, el casco obligatorio. Y, a ver, con lo que competís, obviamente, contanos de qué está hecha, es algo especial. ¿Cómo, cómo es? No, no, es madera con dos ruedas, con cuatro ruedas y nada más. Son, depende de los tipos, tenés diferentes medidas de tracks, tenés diferentes medidas de tabla, tenés tablas largas, anchas, ruedas chicas, ruedas grandes. Tenés mucha categoría de esto, o sea... Pero sí o sí tiene que ser una madera firme, no tiene que ser flexible por el tema de la velocidad. Así que hay un estándar también de tabla. ¿Tu categoría cuál es? Amateur, sí. Amateur. Bueno, muy bien. Y para ser profesional, ¿qué se necesita? ¿Ganar? Ganar. Ganar la primera amateur y ya te pasan obligatoriamente a Open. Open es la mayor. Está bien. Bueno, ¿y cómo es el tema? ¿Premios y demás? Los premios, sí, es dinero, ruedas, equipo. Es eso, premio. Bueno, muy bien. Un trofeo. Mucha gente de Paraná, mucha gente de Santa Fe. Los chicos de Santa Fe dicen que el mejor lugar para competir y para entrenar es Paraná y que vienen todo el tiempo para acá. Venimos, venimos todo el tiempo acá. Es el mejor lugar de Santa Fe, es Paraná, para patinar, porque tenés esto. Bajada, ahí viene más gente. Ahí viene. A ver, contanos un poco quiénes son. Son amateur. Son todos amateur. Hay gente que se ha iniciado hace poquito, digamos, ¿no? Uf, hay varios... Bueno, vemos que los tres todos terminaron mal, digamos, ¿no? A ver, el cuarto... Será que... Frenado. Sí. Y ahí viene otro. Sí. ¿Rezagado sería o cómo sería? No, porque ahora son pruebas de pista, o sea, pista libre, donde se tira... Te podés tirar solo, te podés tirar mucho, te podés tirar con quien vos quieras, o sea, a diferentes categorías. Pista libre significa eso, que podés hacer lo que quieras en la pista. Bueno, ¿hasta qué hora están, Diego, para que la gente se pueda acercar, los que están viendo el noticiero? Y dicen los horarios que hasta las 11, pero seguro estemos hasta las... Más tarde. Una, sí. ¿Y todo el fin de semana? Todo el fin de semana. Bueno, muy bien, échale a la comuteria. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, ahí está. Le envío luego como para que puedan participar de esta competencia. Tiene sus riesgos, ¿eh? No sé si alguna vez subiste a la patineta. Yo tuve. A ver que puede salir, ¿no? Ojo con esto. No, 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 no. Nada de la vieja patineta, nada, nada. Nada, aparte, 10 metros y ya está, se ha terminado. Bueno, vamos, te iba a decir, ¿no? Lo cerramos con vos tirándote, pero por supuesto que no sé si el crédito de Canal 9 va a tener... No, no hay chance, no hay chance. Va a tener buen resultado. Me encanta, me encanta la patineta. Acá me están dando, mirá, me están dando todo. Me están dando todo, solamente... ¿Cómo va? Al revés, bala. Ahí está, no, ni idea, ni idea. Ahí va al revés, Diego. Dejalo ahí, dejalo ahí nomás. Así va. Encima me retaron, viste. Acá tengo todo, no, tengo todo. No, no, ni me entran. No, no, no me da, ahí está. Ahí está, tengo todo, ¿eh? Ahí está, Martín. Ahí arrancamos, Diego, ¿eh? No, te queremos sano, sano y salvo de regreso, Martín. Ya está. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Por las dudas lo dejamos ahí, Martín, por las dudas lo dejamos ahí. Lo queremos sanito de vuelta a Martín y a Keiko. Así que, bueno, gran trabajo, Martín. Muchas gracias por todo. Toda la invitación está hecha, ¿eh? Para todos aquellos que se quieran sumar este fin de semana a disfrutar de esta.